de la zona 4, según lo que nos informan bomberos voluntarios, se ubicó a una persona sin signos vitales, esto en el interior de un vehículo. Ya los socorristas informaron de esta situación a los agentes de Policía Nacional Civil y también del Ministerio Público porque a bordo de este vehículo que usted observa en pantalla, color verde, fue ubicada una persona sin vida. Los socorristas fueron al punto, lograron llegar a tiempo, sin embargo, ya la persona no tenía signos vitales, según lo que indicaron los vecinos, pues informaron rápidamente los socorristas para que llegaran al punto para poder determinar si la persona se encontraba fallecida con señales de violencia o si fue una causa de muerte natural. Sin embargo, de manera preliminar, se informa que la persona fue identificada como Eduardo René Quirós, de 65 años, fue localizado sin vida en el interior de este vehículo. Repetimos la dirección entre la vía 9, entre la sexta y séptima avenida de la zona 4 y posiblemente murió de un paro cardíaco. Este es el informe que traslada a los bomberos voluntarios al momento de que llega a cubrir la emergencia. Sin embargo, ya las autoridades de Policía Nacional Civil y Ministerio Público estarán en el punto para poder indagar qué fue lo que ocurrió con esta persona de sexo masculino de 65 años. Ya, pues, luego de que el cuerpo se ha trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, tendrán que determinar la causa de muerte, si efectivamente se trató de un paro cardíaco. Sin embargo, ya los vecinos lograron informar a los socorristas. Ellos llegaron al punto, constataron de que no tenían signos vitales y rápidamente ese es un informe que pasan a las autoridades para que puedan investigar y esclarecer este hecho. El vehículo queda en el lugar, ya hay varios elementos, por favor, tómalo en cuenta que seguramente en la zona 4 el tránsito estará bastante complicado. Hay una calle donde se encuentran los bomberos voluntarios, pero también ya está a punto de llegar las autoridades, donde seguramente tendrán que cerrar el perímetro para poder sacar el cuerpo sin vida de esta persona. Repetimos, la persona fue identificada como Eduardo René Quirós, de 65 años, que fue ubicado sin vida en el interior de este vehículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!